La caminata en el cierre de la prevención, de la semana de prevención del cáncer de mamas. La caminata que va a unir el Cristo con la Casa de la Historia de Cutrolcó, donde se va a realizar un cierre. Vale la pena recordar que hay otro grupo que está viniendo en bicicleta desde el hospital. Mami, una de esas para despertarte, ¿no? La caminata. ¿Para despertarte? ¿Para despertarte? ¿Para despertarte? ¿Para despertarte? ¿Para despertarte?